Hola, soy Olivia y hoy voy a estar hablando de What If It's Us, escrito por Adam Silvera y Becky Albertalli. Este libro cuenta la historia de dos chicos, Arthur y Ben, que se conocen en Nueva York. Cuando un día Ben estaba con una caja en la oficina postal para mandarle sus cosas de vuelta a su exnovio. Y en eso entra Arthur y ahí se conocen. Medio como que fue amor a primera vista, pero como no saben sus nombres, no saben cómo buscarse. Entonces se buscan por todos lados, se buscan por Instagram, intentan encontrarse en la calle y demás. Hasta que un día Arthur cuelga un cartel para buscarlo. Todo esto, como ya se han dado cuenta, tiene que ver con una historia de amor, una historia de amor gay, como suele escribir Adam Silvera. Y es un libro que también escribió con Becky Albertalli, que Becky Albertalli tiene Simon vs. Discomosapisallenda, que también es un libro de un chico gay. Así que ellos dos comparten este tipo de temáticas. Y a mí el libro la verdad que me gustó muchísimo, me pareció muy fluida la escritura. Y a pesar de ser dos autores, no se nota quién escribió qué parte. O sea, lo hacen tan bien juntos que no se notan las distintas voces dentro del libro. Que muchas veces cuando dos autores escriben un libro juntos, se nota quién escribió qué parte. En este caso no pasa. Algo que me gustó mucho es que aparecen muchas referencias a lo que sería la actualidad. Por ejemplo, está Instagram, hablan de Hamilton, que es un musical. La verdad yo no lo vi, pero a mucha gente le gusta. También hablan de Harry Potter. En algún momento hacen algún chiste con Ben 10. Se hablan de muchas cosas que por ahí no son tan... Algunas sí son muy actuales, pero no todas son tan actuales. Algunas son más por ahí de la infancia de muchos, por ahí del 2004, 2005, de esa época. Y a mí me hizo acordar a muchas series que yo veía cuando era más chica. Y ese detalle me gustó muchísimo. Además me gusta mucho cómo son los personajes. Y algo que Adam Silvera siempre agrega es algún problema con salud mental. Uno de los personajes tiene ADHD, que es déficit de atención. Y está bueno que aparezcan estas temáticas dentro de la literatura juvenil normal. Que no tiene que ver... Con normal me refiero a que no tenga que ver estrictamente con salud mental. Porque hay un montón de libros que son específicamente de salud mental. Pero este lo que hace es agarrar un elemento de esto y meterlo dentro de la historia de una manera natural. También me gusta cómo se trata la homosexualidad como algo natural. A pesar de que, a diferencia de los otros libros de Adam, Acá realmente aparece en un punto el odio hacia los homosexuales. Que es algo que no pasa en sus otras historias para nada. Nunca se hace ningún comentario así tan fuera de lugar como pasa en este libro. Y me parece que está bien porque le da un poco también de realismo. Porque no es todo perfecto. Hay gente que odia y no le gustan ese tipo de cosas. Este año tuve la oportunidad de entrevistar a Adam Silvera en el CSK, en el Centro Cultural Kirchner. En la Feria del Libro Infanto Juvenil. Así que pueden ver ese video en mi canal. La verdad que Adam es divino. Y me encantaría poder conocer a Becky. Espero que venga pronto a la Argentina. Así la puedo conocer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.